Cinco patitos de Margarita del Mazo y ilustraciones de Cecilia Moreno. Cinco patitos tiene la pata, cinco patitos bajo la lata. Este se fue con don Gato, ya no quedan más que cuatro. Pero este fue a pescar un pez, ya no quedan más que tres. Este vio al lobo feroz, ya no quedan más que dos. Este fue a llamar al búho, ya no quedan más que uno. Y este descubrió un caimán, ya no queda ni uno más. Mamá pata se asustó y enfadada les llamó. El mundo entero tembló y a todos recuperó. Cinco patitos tiene la pata, cinco tiene, cinco cría, les da besos noche y día.